En este vídeo voy a explicar las operaciones con fracciones Voy a explicar la suma, recta, multiplicación y división de fracciones Vamos a comenzar realizando la siguiente suma de fracciones con el mismo denominador Como bien sabéis, el número de la parte superior se llama numerador y el de la parte inferior se llama denominador Pues bien, para sumar dos o más fracciones con el mismo denominador lo que tenemos que hacer es sumar los numeradores y dejar el mismo denominador ¿De acuerdo? Sumamos 6 más 3, o sea, los numeradores 6 más 3 y dejamos el 7, el mismo denominador ¿De acuerdo? 6 más 3 es igual a 9 9 séptimos Será el resultado de esta suma de fracciones con el mismo denominador ¿De acuerdo? A continuación vamos a hacer la siguiente suma de fracciones con el mismo denominador Pues bien, como os he dicho anteriormente, vamos a dejar el mismo denominador O sea, dejamos el 5 Y ahora vamos a sumar los numeradores 7 más 4 más 2 Mirad, 7 más 4 más 2 7 más 4 es igual a 11 Y 11 más 2 es igual a 13 Sería el numerador Sería el numerador y dejamos el mismo denominador El 5 Con lo cual el resultado es 13 quintos Ahora vamos a hacer la siguiente suma de fracciones con diferente denominador 12 sextos más 15 décimos Pues bien, el primer paso sería reducir las dos fracciones a común denominador O sea, vamos a hacer que estas dos fracciones tengan el mismo número en la parte inferior o denominador ¿Y cómo lo vamos a realizar? Mediante el método del mínimo común múltiplo de los denominadores Escrito m.c.m. de 6 y de 10 ¿De acuerdo? Pues bien, lo que vamos a hacer es descomponer los dos números en producto de factores primos O sea, vamos a hacer lo que siempre hemos dicho, la descomposición factorial Pero la vamos a realizar de forma simultánea Vamos a descomponer los dos números a la vez Mirad, escribimos el número 6 El número 10 Y a la derecha del 10 Vamos a hacer una rayita vertical Y ahora, a la derecha de la rayita vamos a escribir los divisores Los números primos Como bien sabéis, un número es primo Si solamente tiene dos divisores La unidad, el 1 y el mismo número El 6 y el 10 Lo podemos dividir entre el primer número primo Entre 2 El 2 sería el divisor ¿De acuerdo? 6 entre 2 es igual a 3 3 por 2, 6 Hasta 6, 0 La división tiene que ser exacta Y 10 entre 2 El cociente es igual a 5 5 por 2, 10 Ahora, el 3 lo podemos dividir entre 3 Entre el siguiente número primo 3 entre 3 es igual a 1 Al llegar a 1, hemos terminado Ahora lo que hacemos es bajar el 5 Y el 5 lo podemos dividir entre el siguiente número primo Entre 5 5 entre 5 a 1 1 por 5, 5 Mirad, el mínimo como múltiplo va a ser el resultado De multiplicar 2 por 3 por 5 ¿De acuerdo? Mirad, 2 por 3 por 5 2 por 3, 6 Y 6 por 5, 30 Así pues, el mínimo como múltiplo de 6 y de 10 Es igual a 30 Mirad, ahora vamos a escribir el 30 El mínimo como múltiplo como denominador de las dos fracciones Voy a hacer dos rayitas Escribo el signo más Hago la segunda rayita Y escribo el 30 de denominador de las dos fracciones ¿De acuerdo? 30 Y 30 El siguiente paso sería dividir el 30 Entre el denominador de la primera fracción Y el resultado lo multiplicamos por el numerador de la primera fracción ¿Habéis entendido bien? Primero dividimos y luego multiplicamos Lo voy a hacer aquí Mirad 30 Que es el mínimo como múltiplo El denominador de la primera fracción Lo dividimos entre 6 Entre el denominador de la primera fracción 30 entre 6 a 5 5 por 6, 30 Hasta 30, 0 Y ahora el 5 que es el cociente Lo multiplicamos por el numerador Por 12 5 por 12 5 por 2, 10 Me llevo una 5 por 1 es 5 Y una que me llevo 6 60 Pues bien El 60 va a ser el numerador de la primera fracción ¿De acuerdo? Lo escribimos en la parte superior Con la segunda fracción vamos a hacer lo mismo Vamos a dividir 30 entre 10 Entre el denominador Y el resultado lo vamos a multiplicar por el numerador Por 15 Lo voy a hacer aquí 30 entre 10 Obviamente es igual a 3 Tachamos un 0 en el dividendo Y otro 0 en el divisor 3 entre 1 es igual a 3 Y 3 que es el cociente Lo multiplicamos por 15 ¿De acuerdo? 3 por 15 Y 3 por 15 es igual a 45 Mirad 3 por 5 es 15 Me llevo una 3 por una estrella y una que me llevo 4 Pues bien El 45 va a ser el numerador de la segunda fracción Ahora tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador 30 Como os he dicho al principio Lo que tenemos que hacer es dejar el mismo denominador O sea, dejamos el 30 de denominador Y sumamos los numeradores 60 más 40 y 5 60 más 45 es igual a 105 Y dejamos el mismo denominador El 30 Con lo cual nos ha dado 105 treintaos Pero ojo Este resultado no lo podemos dejar así Tenemos que simplificar la fracción Hasta llegar a la fracción irreducible Aquella que no se puede reducir más Que no se puede simplificar más Mirad Al finalizar este vídeo Os voy a poner un link De cómo simplificar fracciones ¿De acuerdo? Mirad Voy a seguir aquí para que me quepa Vamos a dividir 105 entre 3 Y 30 entre 3 ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras Es múltiplo de 3 5 más 1 es igual a 6 6 es múltiplo de 3 Y 30 es múltiplo de 3 ¿De acuerdo? Si dividimos 105 entre 3 El resultado es igual a 35 Y si dividimos 30 entre 3 El resultado es igual a 10 35 décimos Pero esta fracción la podemos seguir simplificando Dividiendo numerador y denominador entre 5 Si dividimos 35 entre 5 El cociente es igual a 7 7 por 5 es 35 Y si dividimos 10 entre 5 El cociente es igual a 2 2 por 5 es 10 Ahora sí que hemos llegado a la fracción irreducible Con lo cual el resultado final es 7 medios Ahora pasamos a la recta Vamos a comenzar restando las siguientes fracciones Con el mismo denominador 6 séptimos menos 4 séptimos Pues bien Al igual que la suma Lo que tenemos que hacer es dejar el 7 de denominador O sea, dejamos el mismo denominador Y ahora rectamos los numeradores 6 menos 4 Y 6 menos 4 es igual a 2 Que se queda en el numerador Y dejamos el mismo denominador El 7 Con lo cual el resultado El resultado de esta recta Es 2 séptimos Y vamos a hacer la siguiente recta de fracciones Con diferente denominador 3 sextos menos 2 séptimos Como os he dicho anteriormente Vamos a reducir las dos fracciones A común denominador Vamos a hacer que las dos fracciones Tengan el mismo denominador O número de la parte inferior Por el método Del mínimo común múltiplo M punto C punto M punto De los denominadores En este caso De 6 y de 7 ¿De acuerdo? Los escribimos entre paréntesis Pues bien Vamos a descomponer los dos números En producto de factores primos Lo vamos a hacer Al igual que antes De forma simultánea Escribimos los dos números 6 y 7 A la derecha del 7 Hacemos una rayita vertical Y a la derecha de la rayita Vamos a escribir el número 2 ¿Por qué? Porque 6 lo podemos dividir entre 2 6 entre 2 Que sería el divisor Es igual a 3 3 por 2 6 3 sería el cociente Bajamos el 7 El 3 lo podemos dividir entre 3 3 entre 3 a 1 1 por 3 es 3 Hasta 3 0 Aquí hemos terminado Bajamos nuevamente el 7 Y el 7 Obviamente lo podemos dividir entre 7 7 entre 7 A 1 Por consiguiente El mínimo común múltiplo Va a ser el resultado De multiplicar 2 por 3 Por 7 2 por 3 Por 7 2 por 3 son 6 Y 6 por 7 Es igual a 42 Por consiguiente El mínimo común múltiplo O sea El menor múltiplo común A los dos números El primero que se repite El más pequeño Es igual a 42 Pues bien Ahora el 42 El mínimo común múltiplo Lo vamos a escribir Como denominador De las dos fracciones O sea Lo vamos a escribir En la parte inferior Mirad 42 Y 40 Y 2 Ahora vamos a dividir 42 Entre el denominador De la primera fracción Y el resultado Lo vamos a multiplicar Por el numerador De la primera fracción Mirad 42 Entre 6 A 7 7 7 por 6 42 Hasta 42 0 Y ahora 7 Que es el cociente Lo multiplicamos Por el numerador Por 3 7 Por 3 Y 7 por 3 Es igual a 21 Pues bien El 21 Va a ser El numerador De la primera fracción Lo escribimos En la parte superior Con la segunda fracción Vamos a hacer lo mismo El 42 El denominador Lo dividimos Entre el denominador De la segunda fracción Mirad 42 Entre 7 Es igual a 6 6 por 7 42 Hasta 42 0 Y 6 Que es el cociente Lo multiplicamos Por el numerador 6 por 2 12 ¿De acuerdo? 6 Por 2 Que es el numerador Que es igual A 12 Pues bien El 12 Sería El numerador De la segunda fracción Mirad Ahora tenemos Una recta de fracciones Con el mismo Denominador Pues bien Lo que vamos a hacer Es muy sencillo Dejar El mismo Denominador O sea Dejamos el número 42 De denominador Y restamos Los numeradores 21 Menos 12 21 Menos 12 Y 21 Menos 12 Es igual A 9 Que sería El numerador Y dejamos El mismo Denominador El 42 Pero mirad El resultado No lo podemos dejar Así 9 42 Agos Tenemos que simplificar La fracción Hasta llegar A la fracción Irreducible Vamos a dividir Numerador Y denominador Entre un mismo número En este caso Entre 3 ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras O el número En múltiplo de 3 9 En múltiplo de 3 3 por 3 es 9 Y 4 más 2 es 6 6 en múltiplo de 3 Si dividimos 9 Entre 3 El cociente Es igual a 3 3 por 3 es 9 Y si dividimos 42 Entre 3 El cociente Es igual a 14 14 por 3 42 Ahora sí Hemos llegado A la fracción Irreducible Aquella Que no se puede Simplificar Más 3 14 Agos Y vamos a pasar A la multiplicación De fracciones Pues bien Es muy sencillo Lo que vamos a hacer Es multiplicar Los numeradores Y el resultado Lo escribimos En el numerador Y seguidamente Multiplicamos Los denominadores Y el resultado Lo escribimos En el denominador ¿De acuerdo? Venga 3 por 2 O sea En primer lugar Como os he dicho Vamos a multiplicar Los numeradores 3 Por 2 Y ahora Multiplicamos 8 por 5 Los denominadores 8 Por 5 3 por 2 Es igual a 6 Y 8 por 5 Es igual a 40 6 Cuarentavos Pero Este resultado No lo podemos dejar así Como los dos son números pares Los podemos dividir Entre 2 6 Entre 2 Es igual a 3 3 por 2 6 Y 40 Entre 2 Es igual a 20 20 por 2 40 Ahora sí Hemos llegado A la fracción Irreducible El resultado El resultado De esta multiplicación De fracciones Es 3 20 Mirad Para simplificar Una fracción Tenemos que dividir Numerador Y denominador Entre el mismo número No podemos dividir El numerador Entre un número Y el denominador Entre un número Diferente Tiene que ser Repito Y esto es muy importante Entre el mismo número Y para terminar Os voy a explicar La división De fracciones Mirad Para dividir Fracciones Multiplicamos Los términos En cruz Aviso de bien Multiplicamos 4 por 5 Y el resultado Lo escribimos En el numerador Y posteriormente Multiplicamos 9 por 6 Y el resultado Lo escribimos En el denominador Vamos a hacerlo 4 por 5 Lo escribimos En el numerador Y ahora 9 por 6 Y lo escribimos En el denominador 9 por 6 4 por 5 Es igual a 20 Y 9 por 6 Es igual a 54 Pero esta fracción No la podemos dejar así Tenemos que simplificarla Dividiendo Numerador Y denominador Entre el mismo número Vamos a dividir Entre 2 Si dividimos 20 entre 2 El cociente De la división El resultado Es igual a 10 10 por 2 20 Y si dividimos 54 Entre 2 El cociente Es igual a 27 27 por 2 54 Mirad En el vídeo anterior Era aquí Donde estaba El error Ya que he puesto 22 ¿De acuerdo? Con lo cual El resultado Es 10 27 El vídeo anterior Era para trabajar Vuestra atención Para ver si veíais Este error Y hemos Terminado Pues bien Si el vídeo te ha ayudado Suscríbete al canal Pulsando en el símbolo De la raíz cuadrada de 64 Activa la campanita Para recibir notificación De los últimos vídeos subidos Dale a me gusta Y compártelo Gracias Y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!